¿Cuánto están cobrando? Cinco, están cobrando de más, cinco, cinco mil. ¿Y la puedes pagar? No, ¿con qué sueldo vamos a venir? No, no hay efectivo. No hay efectivo de pago. Bueno, pues estamos viviendo en la peor ruina de los últimos 30 años. Y eso, bueno, eso se lo debemos a la revolución. Y cada día vamos, en vez de ir para adelante, vamos retrocediendo. Y eso es muy triste para un país petrolero que tiene todos los minerales del mundo. ¿Es justo para los habitantes de Caracas que tengan que subirse a las unidades para llegar a sus trabajos? Imposible, nunca. No deberíamos estar viviendo lo que estamos viviendo. ¿Hacia dónde va usted? Hacia la Yaguara, hacia el kilómetro 4 de Junquito. ¿Y cómo va a ser para llegar? Bueno, buscaré matándome como nos estamos matando todos aquí. ¿Su nombre? Freddy Reynoso. ¿Usted es su nombre? ¿Y qué opina sobre esta situación que viven el día de hoy los caracaños? ¿No hay metro, no hay unidades suficientes, cobran más dinero de lo normal? Todo es terriblemente, mi amor. Mira, ve, aquí esta situación estamos viviendo desde hace mucho tiempo en realidad. Aquí si no hay metro, todo se congestiona y nada sirve. Los autobuses no tienen repuesto para nada. Mientras no hay autobús, no hay metro, todo se congestiona cómo llegamos a nuestro trabajo. Hoy no has podido llegar al trabajo, ¿tu jefe lo sabe? Sí, todo eso lo sabe él. Yo soy la encargada, trabajo en Capitolio. Imagínate, yo vengo caminando desde Palo Verde. Entonces imagínate, ahorita tengo que matarme otra vez con la gente para poderme montar en un autobús. ¿Tienes el dinero suficiente, el excedente que están cobrando para poderlo pagar? Ahorita sí, y si no lo tengo hay que parirlo. Así de sencillo. ¿Es justo que esto lo pasen los caraqueños? Por supuesto que no. ¿Cuál es el mensaje que le hacen al gobierno nacional, a los directores del metro? Que se pongan las pilas, porque imagínate, así como va la situación, más rápido que inmediato más nadie va a seguir creyendo en él.